Hoy este día tan especial que hicimos, primero por la cantidad de bodas celebradas, no cabíamos en ningún salón de aquí de Concepción de Ataco. Entonces, este lugar, nuestro parque municipal, que ha sido teatro turístico de tanta gente que sabe apreciarlo, fuera de nuestras fronteras patrias inclusive, que vienen a domingo, a domingo, en fin de semana, semana santa, agosto, septiembre. Por eso decidimos hacerlo aquí, porque esta joya es nuestra, es de ustedes, es de sus hijos, para que nosotros también apreciemos toda esta bendición que el Señor nos ha regalado. Ahora, quisimos agregarle un poquito más, para hacer este día más especial. Ustedes podrán ver la ornamentación, que si ustedes quieren, con arreglos sencillos, bonitos, naturales, pero sí con todo el corazón para ustedes. Ahorita nos vamos a celebrar, vamos a compartir un almuerzo también, con mucho cariño, con mucho respeto y con mucha alegría por todos y cada uno de ustedes. Y espero también que tengan su numerito todos los novios. ¿Hay algún novio que no tenga numerito? ¿Todos tienen numerito? Díganme sí o no. ¿Los veo algo dudosos? Ah, vaya, ya saben, ¿verdad? Hoy este día anunciamos públicamente también que íbamos a rifar una cama. Pero como resulta que salieron un montón, vamos a rifar tres. Así que de estas 18 parejas que recién acaban de contraer matrimonio, hoy este día se van a llevar tres de estas parejas, una cama cada uno, pues, para su casa, que la puedan compartir con su pareja, con sus hijos, ¿verdad? Así que vamos a, solamente son 19 números que van a estar en juego, no me van a estar viendo pedir números de allá afuera para acá, solo es para los novios, solo es para los novios. Así que vamos a ver los numeritos y gracias. Dos, pero no, aquí están dos camas ya. Los vamos a dejar así para que no haya problema. Vamos a ver, aquí entre ustedes tenemos el primero. Allá están las camas, miren. Allá están las camas, allá están las tres camas. Así que al salir de aquí, el primero que salga a las tres camas es el primero que lleva a los hermanos. No va a ser culpa a mí. Si a la novia le toca dormir en contacto duro de la noche, no va a ser culpa a mí. Porque aquí está el primer premio. Y es para que tenga la pareja con el número tres. ¿Quién es la pareja que tenga el número tres? Muchas felicidades. Únicamente, miren, para que vean, el número tres. Muchas felicidades. La pareja que se lleva una camita es la pareja que tenga el número cinco. El número cinco. ¡Bienísimo! ¡Pase adelante! ¡Gracias! ¡Hoy sí solo una, porque ya no hay más! Solo un numerito. Vale. Aquí está el numerito. Aquí está el numerito. Y... Espero... Espero que después, por favor, tengan a bien compartir con su familia. tenemos uno de los mejores conjuntos a nivel nacional que es para quienes les pido un fuerte aplauso también que hoy les van a estar amenizando a ustedes y por supuesto a nuestra internacional Marimba Monterrey orgullosamente ataqueña para que también les suplique un fuerte aplauso que también están aquí con nosotros para que compartan todos ustedes con su familia y la última cama se va con la pareja recién casada quien tenga el número 7 número 7 quien tiene el número 7 aquí nomás a ver vean gracias 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 gracias